Voy a hacer la versión seria, porque tengo otra versión, pero no es alta para menores, sobre todo para el nivel de la que hoy nos cita. Así que, el poema, el que vio García Roca, decía así. Y yo me la llevé al río, creyendo que era Rosuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago, casi de compromiso. Se apagaron los farones y se encendieron los grisos. En las últimas esquinas, toqué sus pechos torbidos, y se me abrieron de pronto como rapos de jacintos. El albidón de su enagua, es un ángel oído, como una fiesta de seda, rasgada por diez muchachos. Sin luz de plata, se sube el lago, por la luz, los árboles han crecido. Un horizonte de perros, lala muy lejos del río. Asada a las zarzamoras, los juncos y los espinos, los mata de perros, y su noche, sobre el lío. Yo, yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revolver. Ella sus cuatro golpitos, ni nardos ni caracolas, tienen el puto estampito, ni cristales con luna, me ilumbran con ese brillo. Sus puzlos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de luz, la mitad llenos de brillo. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de rac de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al río. Con el aire, con el aire se batían las espadas de los libios. Me porté como quien soy, como un gitarro cejito. Le regalé un costurero grande del raso paquizo. Y no quise enamorar, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Gracias. Gracias. A ver, ¿cómo anda la música? Tchaikovsky. ¡Vamos, Raúl! Bueno, a ver, todo el público. ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta se llama la semilla! ¡Te lo llamo! ¡Te lo llamo la ocasión! ¡Esta se llama la semilla! ¡Se llama la biencapa en mi marzo! ¡Esta se llama la semilla! ¡Se llama bien la pasión! ¡Se lo llamo la mañana, para poner panza y tiene arombo, para poner panza y tiene arombo, 我們 la carne de amor. ¡Como Maleta, mi coyuntan, como Maleta, mi com vara como Malire! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!